Saludos a todos mis amigos y amigas de mi canal de YouTube. Hoy les voy a demostrar la importancia de la barra de la aguja para poner en tiempo la máquina de coser de grita. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho y a dejar tus comentarios. Recuerda tocar la campanita para que cada vez que yo suba un video, te llegue la notificación. Antes de comenzar a aflojar los tornillos o a quitarle piezas para reparar el cangrejo, verifica que la tensión del tensor, que la tensión de aquí está perfecta. Tú alas el hilo y si la hebra se desliza con suavidad, la tensión está perfecta. También verifica que la bobina, que la bobina está bien devanada. Verifica también la caja de la bobina, que la bobina esté introducida bien. Que la caja de la bobina esté bien enhebrada de esta forma. Y también compruebas la tensión de la caja de la bobina, que sea la adecuada. Tirando un poquito del hilo, alas el hilo y sabes si la tensión es la adecuada. Es posible que si no cotejamos la bobina, no cotejamos que la máquina esté bien enhebrada, que la tensión esté justa, que sea la razonable, nos podemos a quitar todos estos tornillos. Y resulta que fue la tensión o fue la bobina. Así que antes de tu comenzar, a quitar los tornillos para ajustar la barra de la aguja, verifique todas estas cosas. Si todas estas cosas están bien, si la tensión está bien, si la caja de la bobina está bien enhebrada, si la aguja es la adecuada, si la máquina está bien enhebrada. Y aún así la máquina no te cose, pues entonces vamos a poner la máquina en tiempo. Y les voy a demostrar cómo poner en tiempo nuestra máquina negrita. Y decimos que la máquina no está en tiempo cuando la palanca del cangrejo no agarra el hilo de la aguja. O la aguja está muy arriba o está muy bajita y la palanca o la garra del cangrejo no agarra el hilo de la aguja. Para comenzar, esta máquina negrita tiene este tornillo que estoy marcando aquí, aquí dentro, esta parte de atrás tiene este tornillo. Puedo bajar la aguja aflujando el tornillo de la barra. Al aflujar el tornillo puedo mover la barra de la aguja. Quiero que recuerden bien dónde está el tornillo. El tornillo está aquí atrás. Para tú ver el tornillo, tienes que mover la volante de la máquina hacia atrás. Vamos a moverla hacia atrás. Miren, miren el tornillo, aquí está el tornillo. Le doy hacia el frente y el tornillo desaparece. Vamos a mover la máquina para demostrarle la barra de la aguja. Vamos a ver la barra de la aguja. Y esta es la barra de la aguja. Lo que tenemos aquí es la barra de la aguja. Y el tornillo está en la parte de atrás. Comencé con la barra de la aguja porque la mayoría de las veces, un 95% cuando el cangrejo está fuera de tiempo. Lo que más tiene que estar fuera de tiempo es que la aguja no coincide con él. No coincide con la palanca del cangrejo. Ahora, aflojé el tornillo hasta que pueda moverlo con las manos. Lo puedo subir y lo puedo... Aflojé el tornillo hasta poder subir y bajar la barra de la aguja con las manos. Ahora bajo la aguja hasta lo último. Voy a bajar la aguja hasta lo último. Y voy acomodando la aguja hasta que la punta del cangrejo coincida con el ojo de la aguja. Ustedes verán... Si observamos, el ojo de la aguja y la punta del cangrejo coinciden. Coinciden. Movemos la aguja y vemos que el ojo de la aguja y la punta del cangrejo coinciden. Ahora vamos a apretar el tornillo. Pongo el tornillo aquí ya. Aprieto el tornillo. Enhebro la máquina para verificar que la máquina está en tiempo. Enhebro la máquina. Le pongo esta pieza que sujeta el cangrejo que la mantiene en su sitio. Y esta pieza tiene esta partecita sobresaliente que va en esta ranura. La partecita sobresaliente va en esta ranura y estas dos partecitas van hacia afuera. Vamos a colocarla. Vamos a colocarla en su sitio. Voy a subir la aguja un momentito. Colocamos todas las piezas en su sitio. Subimos estas dos piezas para sujetarlas. Las piezas llegan hasta aquí y esta otra llega hasta aquí. Y ya tenemos esta parte preparada para colocar la bobina. Verificamos que la bobina esté bien enhebrada. Que la tensión sea la adecuada. Y colocamos la bobina en su sitio. Vamos a colocar la bobina. Recuerden que la bobina debe de dar este cantacito. Si no da este cantazo no está bien colocada. Ahora colocamos esta otra pieza y ya nuestra máquina está preparada para coser. Nuestra máquina ya está en tiempo y está lista para comenzar a coser. Gracias por ver el video. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho y que toques la campana para que cada vez que yo suba un video te llegue la notificación. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!